No podemos obligar a amar A nuestro corazón Se me declaró Mi mejor amigo Dijo que estaba enamorado No sabía cómo hubiera ocurrido Me dijo lo siento Pero yo te quiero Ya no aguanto más Realmente estoy sufriendo Te dejo llorar Por alguien que no vale la pena Mientras yo te quiero Entregar a amar Junto con toda su arena Te quiero hacer feliz Oh, sí Yo te quiero para mí Contigo no puedo ser cruel No quiero lastimarte Eres como mi hermano No pensé que iba a conquistarte Sin mi corazón Estuviera en mis manos Desde que hubiera elegido Estar por siempre a tu lado Yo no quiero herirte Ni mucho menos Solo espero que comprendas Que el amor A veces no lo entendemos Uno ofrece amistad Y el otro pide amor No podemos obligar a amar A nuestro corazón Se me declaró Mi mejor amigo Dijo que estaba enamorado No sabía cómo hubiera ocurrido Me dijo lo siento Pero yo te quiero Ya no aguanto más Realmente estoy sufriendo Te dejo llorar Por alguien que no vale la pena Mientras yo te quiero Entregar el mar Junto con toda su arena Yo no quiero herirte Ni mucho menos Solo espero que comprendas Que el amor A veces no lo entendemos Por una vez Que el amor Tenemos que ver Tien 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 Tien